Tu cruz adoramos Señor y tu santa resurrección glorificamos Por el madero ha venido la alegría al mundo entero Tu cruz adoramos Señor y tu santa resurrección glorificamos Por el madero ha venido la alegría al mundo entero Tu cruz adoramos Señor y tu santa resurrección glorificamos Por el madero ha venido la alegría al mundo entero El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Ilumine su rostro sobre nosotros Tu cruz adoramos Señor y tu santa resurrección glorificamos Glorificamos por el madero ha venido la alegría al mundo entero Al mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!